¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Fernando de la Mora, director comercial de Compaquí. Estamos aquí transmitiendo desde el tercer congreso nacional de usuarios Compaquí, Profit 2019. Este es un evento para toda nuestra comunidad de usuarios. Es un evento que lo tenemos como un regalo para toda nuestra comunidad de clientes. Y es muy importante porque este año consecutivo estamos teniendo una excelente asistencia. La intención del evento es compartir con todos ustedes este regalo, el platicar de temas importantes, no solamente del trabajo, sino temas relevantes como temas de pro-economía, pro-talento, pro-innovación, pro-fiscal, pro-empresa, que al final son temas importantes para todos nosotros. Tenemos la oportunidad de compartir en este día completo con tres sedes en Guadalajara, México y Monterrey y también a través de nuestras plataformas de redes sociales y la página de Compaquí Profit. El streaming directo de todo lo que estamos viendo en este día. Es un día de mucho aprendizaje, de compartir entre todos nosotros temas muy importantes y pues nada más es agradecerles una vez más y los esperamos el siguiente año aquí en Compaquí Profit 2020. Gracias.